PISANDO CON PIE DE BLOMO 33 QUE CARGO EN EL LOMO 7 VIDAS COMO SEGAR Estoy tú luchando por ese trono Y no me tomo ni un momento pa' descansar Comir sueños por alcanzar Porque sé de dónde vengo Y tengo bien claro a dónde llegar Si todo fuera fácil no habría ilusión Ni nada que celebrar Si nada se acabara no habría emoción por llegar al final Si ganara o perdera no tuviera valor No habría meta alcanzar Y si todo fuera justo a esos dioses No habría quien les deja rezar No hace falta creer en todo lo que ellos creen Ser tú mismo lo que hace que se despeleen Juegatelo, todo muere en la partida Y de aquí venida pero siempre fieles One love for my people, one love for my boys Por siempre real hasta el día de hoy Dejando huella en todos mis pasos Mis lazos me hicieron quien soy Conciencia tranquila por todo lo que hice Orgullo por nunca asumir directrices Nunca descuide mis raíces Guiaron mi vida y ya sé dónde voy Lejos de apariencias que nada me aportan Más cerca de mí y de mí yo profundo Ya después de tanto muy poco me asombra Hace tiempo perdí la fe en este mundo A base de golpes forje ese patrón Surgieron las dudas y la confusión Seguimos a band y no había atracción Sin perder el norte ni la dirección What up son Con un dedo no se tapa el sol Y eso tú y yo lo sabemos Pero no metas más mierda en el cajón Tarda temprano la vida te busca Pa' ajustar las cuentas Tarda temprano pa' un segundo plano Eso de las ventas Tarda temprano comprendes Que ya nada de eso te renta Y que vale más dar a los demás Que un par de celos en la cuenta Da la cara Buscabas el oro y no encontraste nada Pura infama Perdiste valor y ya acabaste en llamas Otra trama Distintos actores, mismo panorama Son copias de otras copias Que buscan vender sus almas Hay mucho curro tras esto Recursos justos, sin presupuesto Sonando puro, sonando fresco Golpeando duro, siempre a lo nuestro El mundo gira y no va a parar Y mucho menos pa' mirar pa' atrás La llevas clara si te duermes pa' Porque ya habrá otro llegando al final La llevas clara si te duermes pa' La llevas clara si te duermes pa'